¿Qué es Fernando Sanemeterio? Somos optimistas sobre todo de que Fernando la semana que viene pueda ya empezar a integrarse en el grupo, pero seguirían siendo tres y no podemos estar todo el año así porque eso implica también un desgaste de los jugadores que estás utilizando. La medicina no es una ciencia exacta y en el caso de Fernando Sanemeterio creo que los plazos se están cumpliendo perfectamente. Otra cosa es que porque él se sentía muy bien hubo una recaída, pero los plazos se han cumplido estrictamente. En el caso de Antoine es una lesión complicada y por lo tanto no es fácil determinar los plazos. En el caso de la Tavius es más complicada todavía y ahora sí que hemos marcado unos plazos que luego no sabemos si se van a cumplir porque hablamos de una fractura, fisura, pero de estrés en la tibia de un saltador, como ya dije. Y ya hemos marcado un plazo que era mediados de noviembre y esperemos que pueda estar, pero nadie nos lo garantiza porque insisto, es una fisura de estrés en la tibia de un saltador, es una lesión muy complicada. Y ahora en el caso de Joan, creo que hemos dado un plazo de dos o tres semanas. ¿Por qué? Porque una micro rotura en el psoas normalmente tiene menos riesgo de recaída, entonces si él se siente muy bien podría estar en dos semanas, aunque el periodo normal es tres. Entonces, bueno, yo creo que donde tenemos más dificultades es en el tema de Antoine, porque bueno, pues es una lesión que se produjo con la selección francesa y que está siendo complicada, aunque estamos poniendo todos los medios y viajará con la expedición a Vitoria para que el doctor Sánchez lo vuelva a ver mañana. Es decir, estamos poniendo todos los medios para que todos los procesos aceleren de la mejor forma posible. Bueno, yo creo que el calendario también tiene mucho que decir en las situaciones que pasan los equipos. Ellos han empezado jugando dos partidos fuera de Euroliga, han jugado en el Palau, han jugado en la cancha de uno de los líderes de la competición, que es el Fuenlabrada. Entonces, claro, no han ganado en ninguna de esas canchas y entonces parece que están en una mala situación. A nivel de juego yo no les veo tan mal, sí que es cierto que algunas sensaciones, sobre todo igual en alguno de los partidos, en el inicio del partido, no exactamente en los partidos de Euroliga, ni contra Olimpiakos ni contra Maccabi, pues ha podido condicionar un poco el desarrollo de los partidos. Pero yo creo que ahora han recuperado a Rodrik Bobois y tienen una plantilla larga, con muchísima calidad, con dos bases excepcionales. A los dos he entrenado yo, por cierto, Marcelinho Huertas y Jason Greger, creo que son jugadores que manejan muy bien los partidos. Bobois es un grandísimo notador, tienen a Timma, que es un jugador que estaba loco media Europa el año pasado, a Garino, a Delfino, a Matt Janning, los pivots, Senghelia está en un momento excepcional de forma, Diop, Boitman, es una plantilla larga, es una plantilla poirier, repleta de internacionales. El buen momento o no para irlo va a marcar el rendimiento que nosotros tengamos, que espero que sea alto, porque es lo que nos indica los nueve partidos oficiales que hemos disputado hasta el momento.